¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Drax22 y estamos en un nuevo gameplay, esta vez nos encontramos en Dying Light Y estamos justamente aquí donde lo dejamos en el último episodio Perdonen por dejar esta serie muy, muy, muy en el olvido, pero es que... No me apetecía grabarla en ese momento, como que me entró... No sé, algo como que no podía, no podía, entonces he decidido que hoy sí la vamos a traer ya al canal No me acuerdo muy bien de los controles, para serles sincero A ver... Solo tengo... A ver, esperen, esperen, esperen Solo tengo, en mi inventario, solo tengo una flecha No sé si puedo crear flechitas Ok Vale Tengo nueve flechas No son muchas Pero... ¡Cállate! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Vale Ok Recuperemos mis flechas Vale, vamos a ponernos el camuflaje Y vamos a ver qué podemos hacer por aquí Ok Hay bichos feos Que no me quisiera encontrar Vale Ok Bien Aquí sí me podría quedar Pero no es una opción Adiós Bueno, estoy desperdiciando flechas Aquí ya me ven Realmente no me importa que me vean Bueno, ahora sí me importa que me vean Vamos a ver qué tengo en mi inventario Bueno, bueno, bueno Tengo... Ok Ok, tenía Vale Vale ¡Suéltame! ¡Wop! Ok Uy Algo se ha alterado por aquí Ok No puede ser Pues... Vienen las cosas feas ¡Wop! 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 Bueno Vale Que le estoy dando la cabeza Vale No sé por qué se no moría Que tengo Como que la sensibilidad Vale Tengo la sensibilidad muy alta No sé por qué Ok Vale, vale Creo que ya no hay nadie Por aquí Así que vamos a bajar Con toda la tranquilidad del mundo Bueno Bueno, bueno, bueno Espero que ya no haya nadie por aquí Vamos a ponernos el camuflaje No sé si habrá alguien más Creo que no Creo que me he cargado ya a todos Escucho a alguien No sé de dónde venga Uy Me están hablando Me están hablando No, 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 no No puedo contestar ahora Ok No sé Ese bicho ¿De dónde ha salido? Vale Vale, 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 vale Necesito Buscar Lo de la llave No sé de dónde ha salido Ese bicho Ok Aquí una flecha Que cayó por aquí Ok No quiero ir por ahí Todavía Aquí habrá algo No Vale Entonces creo que tengo que buscar En este edificio Ok Está cerrado Bien Entro por aquí Aquí hay una Un locker Hay cositas Muy bien Por aquí No hay nada Ok Una cinta Vale Una de primeros auxilios Y es que se supone Que tengo que buscar algo Aquí dice que hay algo Ah, vale Más Primeros auxilios Ok Vale Dos flechas Que tiré No sé En qué momento Las tiré Ah, vale Que se puede Entrar por aquí Que aquí es donde había Donde estaba el otro ¿No? El El que ha salido antes Ok Una cinta Por aquí hay algo Vale Acá ya no hay nada Hacia acá Bueno Al menos me ha dado la puerta De salida Ok Para allá no quisiera ir Entonces tengo que ir Hacia aquella dirección ¿No? Vamos a ir corriendo Es... Uf Me caigo Aquí No la vayas a regar Bueno Bueno, 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 bueno Que aquí si viniera algo Oh Que hay que saltar Que bueno Oh Vale Ok, vamos por la... Oh, bueno Eh... Son bichos normales Ok Vienen en mi búsqueda Vamos a recibirlos Ok Bien Ok Ah... Flecha Mi flecha Suelta mi flecha Vale Ok A ver Ya les digo yo que a mí El tema de los zombies Malísimo Soy muy malo con los zombies A ver ¿Qué hay por aquí? Ok Hay un bicho ¡Oh, oh, oh! Vaya Bueno Ok A ver ¿Qué más tenemos por aquí Que nos pudiera ayudar? Eh... Inventario A ver Uf, uf, uf La cosa está fea Por aquí A ver Mmm... Creo que no tengo nada Vamos a ver si tengo Para crear algo No sé Unos cocteles Molotov Estarían bien Estrellas Arrojadizas Bombas Kurt Uf Necesitaría clavos Pues creo que Estrellas arrojadizas Explosivas Bueno, vamos a crear Ah, bueno No me quede espacio En el inventario Espérate que no hay espacio En el inventario ¿Qué vamos a hacer? Eh... A ver, a ver, a ver El hacha La vamos a quitar Ah, espérate ¿Qué puedo? Puedo desmontar esto Para que me dé metal Ok Eh... Desmontamos esto Desmontamos esto Hay una disculpa Si después hago un cortecito En lo que yo checo Lo que tengo Y lo que no me sirve Llave inglesa Porque igual Igual, igual, igual Vale Ahora tengo Se supone que debería tener Para crear cosas ¿No? A ver, a ver, a ver, a ver Botiquín Petardos Bueno Vamos a hacer Las arrojadizas Explosivas Y las Molotov Otras Ok Entonces la idea es La siguiente Quitamos La linterna Ultravioleta Quitamos el hacha Esta Metemos los cocteles Metemos los petardos Bien Y ahora sí Que empiecen Los fuegos artificiales Soltamos eso por aquí Vale Toma Bueno 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 Yo quería Ir por las buenas Pero no se puede Bueno Nos cubrimos Vale 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 Hola Bien Es que aquí Los tenemos Bueno Que así no se puede Vale 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 Toma Bien, bien, que se los carguen Vale Pulo A ver Vale, me meto, me meto, me meto, me meto, me meto, me meto Vale, uno muerto Recargamos, me quedan pocas Balas Toma No, 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 no Ay Que un botiquín Teníamos un botiquín, teníamos botiquines Teníamos de sobra Encima Vale, y encima queda uno Ya estuvo bueno, ¿no? Vale Me meto por aquí Vale Adiós Queda uno Quedas tú Adiós Adiós Me pongo el hacha Me meto por aquí Vale Vale, necesito munición ahora Ya me he gastado todas las balas Ya me he gastado todo Ahora debe de haber cosas buenas por aquí Porque Vale, mira, clavos que necesitábamos antes Cable eléctrico La puerta que no abre Vale, vamos por aquí Vale, templario ¿Nos has dado algo? Vale, aquí había cosas Cosas que después desarmaré seguramente Para que me den cosas Aquí había flechas mías Vale Vale Hay muchas cosas que dejé tiradas por aquí Ok Allá afuera había algo Ok No hay nada por aquí ¿En serio? Al que maté por acá Vale Aquí Nada Con que me den munición O algo Estaría genial ¡Hala! ¡Sí! ¡Coño! ¡Por fin! Vale La tengo, Xavi Tengo la llave Genial Ahora ve a la subestación Está cerca de la torre de la antena Dentro de la valla Usa la tarjeta para entrar Ok Perfecto Vamos a ir Solo que Tengo muchas cosas Que ahora voy a desarmar Porque Tengo muchas cosas Desarmamos Desarmamos Porque tengo cosas muy buenas La verdad Ok Ok Y aquí tenemos Lo que es un Una escopeta De dos cañones Que podría venirme bien Ok Ahora hay que subir Allá arriba Pues Que bien No sé dónde Habrá munición Vale Creo que es por acá Ok Importante Ya me han quitado Toda la munición ¿Eh? ¿Quién habrá munición? No Ok Vamos a ver Qué encontramos Por el camino A ver Esperen Antes de continuar Creo que tengo habilidades Que no he gastado Supervivencia Uf Granadas caseras Esto me interesa Si Eh Vamos a ver Acá tenemos otra Esto es Solidez Vale Esto me lo quedo Y esto qué es Eliminación Acércate Interesante Esta A ver Qué es esto Locura asesina Obtienes puntos de potencia Más rápido Podría ser Golpe terrestre Atornimiento letal Eh No Me voy a quedar Con esta Porque si hay enemigos Desprevenidos Los puedo matar Bien Vámonos Y lo de Robustez También está muy bien Porque Así supone Supuestamente Voy a resistir Mal los golpes ¿No? Hola Que viene un loco No, 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 no No, 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 no Otras 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 Vale No puede ser Que vienen los Que vienen los tochos ¿No? Vale Vale Al menos así estaremos a salvo Momentáneamente Vamos, 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 vamos Vamos Que creo que pude haber subido por el otro lado Pero me he ido por el camino más largo Creo Es más Podemos subir por aquí Ok Vale Yo me voy No Puede ser Vale O Hola Hola Ok No sé por dónde tengo que entrar Pero ya me he colado por esta zona A ver si puedo encontrar algún sitio Donde me pueda meter Ok Aquí hay un carrito de estos Me voy a refugiar por aquí Bueno Ok Bueno, 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 bueno Estos se ponen muy locos, ¿no? Por lo visto Estos se ponen Muy locos Vamos Vamos Vale, 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 vale Botiquín Aquí me cubro Vale Ah Ok Bien Ok Tenemos a Ok Ok Hay uno que está ahí Que no me agrada nada Menos que están intentando subir por ahí Que tampoco me agrada Entra la subestación eléctrica Ok Ya entré, ¿no? Esto no me cuenta como que ya entré Mira estos como se han quedado Ok Vale, se cae Ah, ese Vale Ok Machete Vamos Entra la subestación eléctrica Ya entré O a qué te refieres Con subestación eléctrica A matar todo lo que hay aquí O qué A ver Que tenemos Los petardillos Uy Acércate, acércate Se están acercando Se están acercando Eso explota, ¿no? ¿No explota? Bueno Pensé que eso explotaba eso Bueno Se han quemado unos cuantos A ver A ver Me meto aquí Ok No Aquí no es Ah, espera ¿Qué había ahí? Ah, hay una caja Hay una caja aquí Ok Veamos Veamos que La otra Hay unos cuantos ahí Que no me interesa Que vengan Ok Componentes Nada Eh ¿Qué tengo que hacer? Bueno Hay gente afuera Dice que entra En la Subestación eléctrica Ah Ah, será ahí Vale Pues hay que entrar ahí Entonces Inventario Tengo para Fabricar algunas flechitas Eh Pues sí Tengo para unas flechitas Veamos ¿Qué más tengo para fabricar? Podemos fabricar Las granadas Petardos Pum, 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 pum Ok Arrojas Bueno Estas No sé cómo funcionarán A ver Bueno Vamos a matar a este Qué feo eres ¡Hala! No, 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 no Me he caído, me he caído, me he caído Uf, 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 uf Toma Y... Toma Ya muere Vale Bien Y ahora que está muerto Vamos allá Veamos Ok Bien, no vienen Ok Ok Cerramos eso No quiero gente por aquí Ok Componentes eléctricos Aquí hay cositas Ganzúas, ganzúas Una cajita Bien, 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 bien Y ahora Y ahora ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar aquí Ah, vale, 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 vale ¿Qué es? Está muerto, ¿no? Hola Qué feo ¿Qué feo estás, chico? A ver Algo me dice que ese se va a empezar a mover O algo por el estilo Como siempre me pasa Ok Ponemos esto Vale Encendido De hecho Estupendo Ahora busca el panel de control en la base de la torre y conectarlo ¿Y aquí no hay nada? ¿O algo que me dé? Bueno Pues no Tú te quedas por ahí Sigue colgado Ok Bueno Pues tengo que ir A la base de la torre ¡Oh! Vale No ¿Por qué cambié de arma? Vale 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 Ok Inventario Veamos Vamos a probar las nuevas estrellitas Estrellas arrojadizas Las quitamos Y Uy Ahí Explosivas Veamos qué tal Funcionan estas estrellitas Estas son, ¿no? Uy No Estas ¡Hola! Toma En la cara Ok Son ruidosas Son ruidosas Eh ¿Y ahora qué tengo que hacer aquí? Vale Bien Sube a lo alto del mastil Le instala el amplificador Y las radios en 10 metros A la redonda rugían Como el trueno Ok Sí, claro Sube arriba del todo Chupado Eh ¿Y ahora cómo se supone Que voy a entrar aquí? ¿Qué? ¿Qué? El cable se ha roto ¡Hola! ¡Hola! ¡Esto tiene que ser una puta broma! ¡Hola! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos de aquí! ¿Por dónde? ¿Por dónde entro? ¿Por dónde entro? Ah Ven, ven, ven Bien Vámonos de aquí ¡Oh! Bueno, 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 bueno Esto se está volviendo una locura ¡Oh! ¡Ah! Vale, bien Solo queda uno Solo queda uno ¡Ah! Menos mal Menos mal Ven, ven ¡Sube, sube! ¡Sube, chico! Ahí ¿Y ahora? ¿Qué hago? ¿Por dónde subo? ¡Ah! Vale, veo la entrada Veo la entrada, veo la entrada Por aquí Eh, eh Por aquí Vamos, vamos, vamos Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Que no vengan más, por favor Bueno Y ahora ¡Ay! Vamos, 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 vamos Esta misión no se podía ver complicado más Bueno, 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 bueno ¿Puedo reparar mi arma? Porque si encontramos Alguien allá arriba No sé ¿Qué me va a dar? ¡Hala! Tengo que brincar ahí, ¿en serio? ¡Uah! Bueno, 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 bueno No fue tan grave la caída como esperaba Es que, ¿en serio estoy? No Tengo que brincar ¿A dónde tengo que brincar? ¿Ahí? Ok 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 Vale, ¿y aquí para dónde? Para allá no ¿Por dónde tengo que subir? Por ahí bajo Es que me dice que tengo que conectarlo a algo Ah, vale, vale, vale ¿No? Ok Oficialmente me he perdido Ok, a ver Tú, 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 tú Ah, tengo que bajar Eh, no, no, no Aquí lo tengo que conectar No 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 No, no, no Uf 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 Y recontra uf Menos mal que me he curado antes Menos mal que me he curado antes Ah, espérate Esto está cerrado No se podrá abrir aquí, ¿no? No No, no, no Algo tengo que subir Por algún sitio tengo que subir ¿Me estás diciendo que tengo que brincar ahí? Uf Uf Uf, uf, uf Ok ¿A dónde? ¿A dónde brinco? ¿Ahí? ¿A dónde brinco? Uf No, hombre Uf Ok Escaleras Vaya Por fin Una ruta segura Ok Está cerrado Bueno, 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 bueno No No Ok Esto se está complicando demasiado Que no debería Ok 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 Las escaleras estaban cerradas Estas están cerradas ¿Por qué no las estoy jugando tanto por esta gente? Ok Supongo que es por aquí Giramos Vale Otro logro desbloqueado El monte Everest Eh Aquí hay gente ¡Hala! Uf ¿Qué les decía yo? Seguro que nos vamos a encontrar con alguien por acá arriba ¡Nunca! Nunca es una ruta normal Vale Unas escaleras normales Al fin Pero estoy viendo como que hay muertos por allá, ¿no? Ah, no No, no, no eran muertos Era una paloma muerta Bueno No sé qué pinta aquí Ostras ¿Y ahora? ¿Por dónde? ¿Por aquí? No ¿Alguien me puede explicar? Ah, vale Por aquí Es que una ruta Vale Se les ha ido la cabeza con estas rutas Y aquí Por arriba Uf Estoy muy nervioso de caerme ahora mismo Porque una caída significaría No, espera, 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 espera ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Una caída Por supuesto Deja de llover cuando llego arriba Sí, sí Yo desde hace rato Todavía noté lo que había dejado de llover No No te preocupes mucho Bueno, bueno, bueno Bueno Vamos hasta arriba Hasta arriba del todo, ¿eh? Qué nervios Qué nervios Es que miren Volteen hacia abajo De hecho tengo una buena vista ahí Creo que con F12 se hacía la foto Sí O igual Podríamos hacer una desde arriba Ya veremos A ver Mira Es que qué buenas fotos, ¿eh? Podríamos publicar la foto desde aquí Toma Y Hacemos esto Una banderita Y ahora Conecta Conecta el amplificador ¿Qué me estás contando? ¿No he conectado el amplificador? No 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 ¿Qué me estás contando? Aquí Aquí Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Aquí Oh, menos mal Menos mal Si alguien puede oírme Que escuche, por favor Soy Kyle Crane Y estoy enviando este mensaje Desde la zona de cuarentena De Harran El coronel Tanner Y el ministerio de defensa Os han mentido Hay supervivientes Dentro de los muros Tienen pensado Bombardear Harran Pero si las bombas caen Todos sabrán que Tanner Y el ministerio Son asesinos A sangre fría Joder Hay alguien vivo En la zona de cuarentena Oye ¿Me recibes? ¿Me recibes? Soy Sí Queda todo pensada Joder Casi me dio un ataque Crane ¿Eres tú? ¿Me recibes? ¿Qué cojones queréis? Queremos ofrecerte Una oportunidad De salir De ese horrible lugar ¿A salir? ¿Y por qué ibais a hacerlo? No he descubierto Quien tiene vuestro querido informe Ni siquiera tenéis Que pagarme lo que falta Eso es agua pasada Kyle Es mejor que nos olvidemos De todo Solo tienes que darnos Los hallazgos Del doctor Cere Y te enviaremos Un helicóptero Para que te saque ¿Os dais cuenta De que sé Lo que había en el informe? Sé que ibais A sacar partido del virus Crane Oh Dios ¿Queréis la cura Para darle la vuelta A la historia? Es la única forma Que tenéis Para salir de esta Convencer a todos De buscar una cura Desde el principio Estás insinuando Algo absurdo Crane Tráenos la investigación Y todo saldrá bien ¿Queréis la investigación? Pues esperad A mi señal Xavi ¿Me oyes? El amplificador Ya está Bien Crane Ahora baja Por la tirolina El túnel Del que te he hablado Está cerca De donde aterrizará Bueno 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 No tengo ni idea De donde sea Ah ya es Pues Hasta aquí Voy a dejar El juego Espero que les haya gustado Esta misión Me ha costado un montón He muerto Creo que Una vez Solamente Creo que Solamente Una muerte Ha estado bastante bien Para todo lo que nos enfrentamos El día de hoy Creo que ha estado Bastante bien Así que chicos Si les ha gustado Darle like Suscribirse al canal Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!